Te vi y me viste al principio, fue una broma y luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisas Pasó algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa Tú te contó con mi bota Fue más sencillo que hacer la tabla del uno y a la hora del desayuno, ya sabía que te amaba A las semanas de iniciar con la aventura, se nos hizo miedo la luna y un concierto patijuaná Era prohibido, era imposible, pero hicimos lo que se nos dio la gana Pasando el tiempo, analizando la ruptura, la versión que tiene el lobo, no es la de Caperucita De canto a manos nos volvimos dos extraños, no sé quién toma tu mano, ni toda dónde estoy ahorita Seguramente para otra que nos veamos, repitamos No es la primera cita